La información proporcionada en este video es una guía que te ayudará a prepararte para tu cirugía. Sin embargo, puede que los protocolos y métodos utilizados durante el procedimiento cambien de acuerdo al cirujano. Cualquier cambio o información específica sobre la cirugía debe ser proporcionada por tu médico. La siguiente información te servirá si vas a someterte a una cirugía de rodilla o de cadera. La preparación para ambas cirugías es muy parecida. Te daremos toda la información que necesitas sobre temas como ejercicios previos a la cirugía que puedes realizar en casa, cómo organizar tu casa para después de la cirugía, qué llevar al hospital, qué esperar durante tu estancia en el hospital y después de la cirugía, cómo manejar el dolor, precauciones que debes tomar después de regresar a casa, ejercicios posteriores a la cirugía que ayudarán a la recuperación, otras indicaciones para el postoperatorio. La ejercitación previa y posterior a la cirugía es de suma importancia. Los siguientes ejercicios te ayudarán a fortalecer diferentes músculos, lo que será importante en la velocidad de tu recuperación, así como en el alivio del dolor. Por favor, no olvides consultar a tu médico antes de empezar esta rutina. Debes mantenerte lo más activo posible antes de la cirugía, ya que mejorar tu fuerza cardiovascular es importante. Trata de realizar caminatas a diario, de aproximadamente 20 minutos y con todos los descansos que necesites. Si este tipo de ejercicio te causa problemas por la artritis, una rutina de ejercitación en agua será ideal para ti. Puedes preguntar sobre ellas en los centros comunitarios o en un gimnasio privado. Otra alternativa sería el uso de una bicicleta estática. La fuerza en los músculos superiores es importante, ya que después de la cirugía deberás utilizar muletas o andadores, y será tu parte superior la que soporte este nuevo trabajo y ayude a balancear tu peso sobre la rodilla o la cadera. Para fortalecer y preparar tus brazos y hombros, siéntate en una silla que no se mueva y que tenga apoyabrazos. Mueve la pierna que va a ser operada hacia adelante y mantén la otra cerca de la silla. En esta posición, apoya firmemente los pies en el suelo y elévate utilizando solo la fuerza de tus brazos. Asegúrate de que tus brazos permanezcan rectos. Mantén la elevación durante 5 segundos y baja a la posición inicial. Si este ejercicio te parece complicado, puedes realizar una variante con el mismo propósito. Para ello, debes posicionar las piernas de la misma forma, pero colocar tus manos bajo tu cuerpo, contra la silla, y elevarte durante varios segundos. Deberás realizar este ejercicio entre 3 y 5 veces al día y cada vez debes hacer 10 repeticiones del mismo. La articulación de la cadera se forma donde la cabeza del fémur encaja en el acetábulo, que es parte del hueso pélvico. Esta imagen de una cadera artrítica muestra cómo se ve tu cadera en este momento. Y la siguiente muestra cómo se verá después de la cirugía. Como puedes ver, la prótesis se asegura en el hueso, restaurando la fuerza y estabilidad original de la articulación, lo que la hace funcionar sin problemas. Para este tipo de cirugía, además de los ejercicios aeróbicos y para fortalecer los brazos, debes realizar 4 ejercicios adicionales que ayudarán a mantener tu fuerza y movilidad después de la operación. Antes de empezar, vas a necesitar una superficie plana donde recostarte. También necesitarás un quads roll, que es un tubo para ejercitarte. Puedes hacerlo enrollando una toalla hasta que quede de 15 centímetros de diámetro y 25 de largo, además de una bolsa de plástico. Los siguientes ejercicios se deben completar con ambas piernas. Puedes hacerlos de 3 a 5 veces al día, cada una de 10 repeticiones. Recuéstate boca arriba con las piernas estiradas y desliza una de ellas hacia un lado. Si la fricción te da problemas, coloca debajo una funda plástica para evitarla. Aprieta los glúteos firmemente juntos. Mantén durante 5 segundos y luego relaja. Cuéstate boca arriba con las rodillas dobladas. Aprieta los glúteos y levanta las caderas de la cama alrededor de 15 centímetros. Empuja con las piernas y los codos para ayudarte. Mantén esa posición durante 3 a 5 segundos antes de volver a bajar lentamente a la posición inicial. Acuéstate boca arriba y coloca el quad stroll bajo la rodilla. Apoya la parte posterior de la rodilla firmemente en él y a continuación, levanta el talón de la cama. Asegúrate de que la parte posterior de la rodilla descansa en el rollo. Estira la rodilla completamente y mantén durante 3 a 5 segundos antes de bajar lentamente a la posición inicial. Ten el mejor regreso a casa después de tu cirugía. Prepárala de antemano. Coloca las cosas a tu alcance. Coloca todos los artículos de uso común en lugares de fácil acceso. Por ejemplo, mueve los alimentos a estantes altos y ubica tus pertenencias a la altura de la cintura. Debes evitar estirarte o agacharte para acelerar tu recuperación. Quita los tapetes o alfombras. Elimina todas las alfombras pequeñas de tu casa, ya que crean un riesgo de caída. Mantén todo en orden. Asegúrate de que la puerta de entrada y el pasillo estén libres de obstáculos. Durante la recuperación, usarás muletas o un andador, por lo que necesitarás espacios amplios para no tropezar. Es recomendable que tengas luces encendidas durante la noche, ya que evitará que tropieces si necesitas levantarte. Es importante que tengas pasamanos en tus gradas, ya que cuando puedas usarlas, necesitarás la seguridad extra que te dan. Si vives solo, es preferible que llenes tu refrigerador antes de la cirugía. También es recomendable que congeles varias comidas preparadas para que no necesites cocinar. Recuerda que durante tu recuperación, puedes pedir ayuda a amigos y familiares. Zapatos cómodos con talón, de preferencia deportivos. Las sandalias y zapatos abiertos no son recomendables. Cualquier aparato ortopédico o férula que estés utilizando en la actualidad. Si necesitas algún dispositivo que te ayude a caminar, debes llevarlo al hospital y etiquetarlo correctamente. Una toalla grande que utilizarás para tus ejercicios o un quads roll. El conocimiento de lo que sucederá después de la cirugía te puede ayudar a alivianar tu preocupación. Aquí te explicamos lo que verás cuando salgas del quirófano. Seguramente tendrás una vía intravenosa o suero que se utiliza para aplicar medicamentos directo al torrente sanguíneo. Tendrás una máscara de oxígeno que te ayudará con la respiración. Aunque no se usa para todos los casos, ya que depende del desarrollo de la cirugía y del paciente, podrías tener un pin o botón para pulsar que administra dosis moderadas de analgésicos. Si este es tu caso, las enfermeras te enseñarán cómo usarlo. Otras cosas que verás después de la cirugía. Lo primero que notarás será la hinchazón de la pierna operada. La hinchazón es normal después de la cirugía y se considera parte de la curación. También verás que la pierna operada se ve de color rosa. Esto se debe al agente antiséptico que se aplicó a la misma antes de la cirugía. Debido a los medicamentos que se te administran durante y después de la cirugía, lo más probable es que tengas algún grado de estreñimiento. Levantarse de la cama, caminar y beber muchos líquidos te ayudará a aliviarlo. En ocasiones las enfermeras te darán algún medicamento para ayudarte con esto. Tendrás un equipo multidisciplinario para tu cuidado durante la recuperación. Ellos te darán indicaciones sobre las precauciones que debes tomar en tus actividades diarias. Te indicarán cómo entrar y salir de la cama, cómo usar el baño y cómo bañarte de manera segura. En los primeros días vas a necesitar ayuda de tu enfermera, fisioterapeuta o terapeuta ocupacional para todas estas actividades. Al día siguiente de tu cirugía, el equipo de fisioterapia evaluará tu nivel de movilidad y te recomendará algún tipo de ayuda para caminar. Además, ellos determinarán el nivel de ayuda que requieres para movilizarte en casa y realizar tus actividades diarias. Este equipo también te pedirá que te sientes en una silla junto a la cama para enseñarte algunos ejercicios que necesitarás hacer durante la recuperación, ya sea que los hagas solo o con ayuda de tu familia. Tu movilidad mejorará durante tu estadía en la clínica y las instrucciones para subir o bajar escaleras se te darán antes de que salgas de la institución. Tu equipo de terapeutas también te recomendará equipos de asistencia para caminar, así como ciertos artefactos que te pueden ayudar a vestirte y a realizar tareas diarias con seguridad. Para disminuir el riesgo de formación de coágulos de sangre, es recomendable que realices los tres ejercicios siguientes de 10 a 20 veces cada dos horas. Pies y tobillos. Con las piernas estiradas, mueve la punta del pie hacia adelante y hacia atrás. No los levantes. Solo mueve tus tobillos. Cuadriceps estáticos. Con las piernas rectas, presiona la parte posterior de las rodillas hacia abajo en la cama, apretando los músculos de la parte superior de tu muslo. Mantén la posición durante 10 segundos y luego relaja. Flexión de glúteos. Mantén las piernas rectas. Aprieta los glúteos. Sostén firmemente durante 10 segundos y luego relaja. Para dejar de depender del oxígeno, deberás ejercitar tu respiración. Para ello, es recomendable que hagas cuatro inhalaciones profundas, respirando por la nariz y soltando por la boca, y termines con una tos. Es recomendable hacerlo una vez cada dos horas. Debes prestar atención a tu pierna operada. Si notas una hinchazón mayor a la normal, un color rojo fuerte en ella, o una mayor sensibilidad al tacto, deberás decirle a la enfermera, ya que puede ser un coágulo de sangre. Después de la cirugía, conocerás a los miembros del equipo médico que te ayudarán a manejar el dolor. Entre ellos, hay médicos, enfermeras y anestesiólogos. Su función es ayudarte a manejar el dolor y calmarlo en caso de que sea necesario. Para esto, van a pedirte medir la intensidad del dolor en la escala del 0 al 10, siendo 0 nada de dolor y 10 demasiado dolor. El equipo también te pedirá que describas tu tipo de dolor, es decir, seco, agudo, punzante, etc. Esta descripción ayudará a planificar una mejor forma de tratar este dolor y evaluar tu nivel de recuperación. Recuerda que todos sentimos el dolor de forma diferente y que incluso si ya has tenido otras cirugías, podrías sentirlo de otra forma en esta ocasión. ¿Cómo y por qué sentimos dolor? Cuando tenemos una herida, nuestros cuerpos producen sustancias químicas inflamatorias y las señales son enviadas desde la lesión hasta el cerebro a través de nuestra médula espinal. Nuestro cerebro tratará de suprimir el dolor, pero en ocasiones necesitará ayuda. Para eso, son los analgésicos. En el hospital, esta ayuda para controlar el dolor se presenta de muchas formas. A esto llamamos analgesia multimodal o tratamiento del dolor. El propósito de este tratamiento es atacar el dolor a diferentes niveles a lo largo de su recorrido por la médula espinal. Para ello, podrás recibir medicamentos como Tylenol, antiinflamatorios, opioides, que son fuertes analgésicos como la morfina, o bloqueadores de nervios periféricos. La enfermera te proporcionará medicación de forma programada, según lo ordenen los médicos. Pero si el dolor es demasiado fuerte, puedes pedir un analgésico de acción rápida. Recuerda que la mayoría de analgésicos hacen efecto 30 minutos después de administrarse. Por lo que si vas a hacer tus ejercicios o sientes que el dolor va en aumento, debes tener este periodo de tiempo en mente. Ten en cuenta que los medicamentos para el dolor suelen tener efectos secundarios como náusea, vómito, mareos, estreñimiento, picazón o somnolencia. La mayoría son tratables y no deben preocuparte. Pero si los medicamentos no están haciendo efecto, debes decirle a tu enfermera. El anestesiólogo te dará un bloqueador del nervio periférico después o poco antes de la cirugía. Debes saber que este es un procedimiento en el cual, mediante una inyección, se congelan algunos nervios. En este caso, los del muslo, para evitar que tu cerebro siente el dolor o la inflamación. Pero además te impedirá el movimiento en esa parte del cuerpo. El efecto del medicamento probablemente dure entre 6 y 24 horas. Pero si después de este tiempo, el bloqueo aún no ha desaparecido, es importante que informes a la enfermera sobre ello, para que el equipo a cargo del dolor y tu cirujano puedan evaluar correctamente tu situación. Además de tomar medicamentos para el dolor, hay cosas adicionales que puedes hacer para sanar más rápido. Se puede aplicar calor o hielo en el sitio del dolor. Los ejercicios de respiración profunda, las técnicas de relajación y distracción y la voluntad son importantes, ya que te darán mayor control sobre el cuerpo y, por lo tanto, sobre el dolor. Si tienes alguna duda o pregunta sobre tu recuperación, no dudes en consultar con tu enfermera. No te inclines hacia adelante desde la cintura a más de 90 grados cuando estés sentado o de pie. No levantes la rodilla más alto que la cadera en el lado operado. No cruces las piernas en las rodillas o los tobillos. No gires la cintura o la cadera cuando estés sentado o de pie. No gires la pierna o el tobillo hacia adentro o hacia afuera mientras estás de pie, sentado o recostado. No utilices un orinal o un inodoro demasiado bajo o alto. Si vas a tener relaciones íntimas en los dos o tres meses posteriores a la cirugía, te recomendamos que lo hagas siempre manteniéndote abajo. Los cuidados para después de la cirugía se deben tener en cuenta hasta 12 semanas después de la misma, por lo que algunas de tus actividades diarias deberán cambiar. El terapeuta ocupacional te enseñará nuevas técnicas para realizar tus actividades diarias después de la cirugía y también te recomendará algunos equipos que te ayudarán. En general, los asientos de inodoro son demasiado bajos y causarán que pongas presión sobre la rodilla o cadera. Tendrás que alquilar un asiento de inodoro elevado y con brazos que te ayudarán al momento de sentarte y levantarte de la taza del baño. Sin importar si tienes ducha o bañera, es importante que coloques en ella un banco en el que te puedas sentar durante el baño. Además, debes tener barandas de seguridad para ponerte en pie y salir de la ducha, y un tapete seguro. Todo esto con la finalidad de evitar una caída o un golpe fuerte. Si vas a estar solo, puedes pedirle al terapeuta que te ayude a practicar cómo entrar y salir de la ducha de forma segura. Asegúrate de tener una buena silla en casa. No debe ser demasiado baja. Por ejemplo, los sofás son a menudo demasiado bajos y obligarán a tu cadera o rodilla a doblarse en un ángulo mayor a 90 grados. La mejor opción es usar una silla de comedor con brazos o un sillón orejero. Además, puedes optar por colocar varios cojines sobre el sofá para elevar su nivel y poder sentarte en él con seguridad. A la hora de vestirse, la parte superior de tu cuerpo no será problema. Sin embargo, la parte inferior necesitará varios cambios. Si deseas hacerlo sin ayuda, te recomendamos buscar algunos instrumentos que te facilitarán esta tarea. Por ejemplo, calzadores, calcetines de ayuda y vestidores. Algunos de ellos se pueden conseguir en tiendas o supermercados y otros en lugares de suplementos médicos. Te recomendamos tener todo este equipo listo antes de la cirugía y pedirle a tu terapeuta que te ayude a utilizarlo de forma correcta para luego hacerlo solo en casa. Cuando estés listo para salir del hospital, podrás irte en tu propio auto. Te recomendamos hacerlo en el asiento del pasajero y mover el mismo hacia atrás para maximizar el espacio. Si tienes problemas al deslizarte para entrar o salir, es recomendable que coloques una funda plástica sobre el asiento para poder deslizarte mejor. El terapeuta o las enfermeras te ayudarán en este proceso si es necesario. Los pacientes de cirugía de cadera y rodilla tienden a permanecer en el hospital durante dos o tres días. Pero cada persona es diferente y la fecha del alta puede variar. Deberías planificar tu salida del hospital en el segundo día después de la cirugía. No esperes un aviso por adelantado y ten en cuenta que sin complicaciones no pasarás más de dos noches en el hospital. Tu familia y tú deben tener el transporte y el nuevo entorno de tu hogar completamente listo para poder dejar el hospital de forma satisfactoria, ya sea temprano en la mañana o en la tarde. Ten en cuenta que no podrás quedarte en el hospital para la recuperación de la cirugía, ya que tu alta no será retrasada solo porque no tienes todo planificado. Si vives solo o necesitas un lugar para quedarte durante la recuperación, debes coordinarlo con la asistente de gestión antes de tu intervención quirúrgica. Si no tienes familia o amigos disponibles para ayudar con el transporte de ida y vuelta a la rehabilitación o a las citas de seguimiento, puedes contar con la ayuda de TransHelp, que opera a través de la región de Peel. La solicitud se hace en línea y si necesitas más información, puedes encontrarla en www.peelregion.ca-transhelp o llamarnos al 905-791-1015. Si vas a usar sus servicios, recuerda comunicarte con ellos 10 días antes. Esta empresa opera en las zonas de Peel, incluyendo Brampton, Caledon, Mississauga y algunas partes de Etobicoke, incluyendo Woodbine Racetrack, el Hospital General de Etobicoke y Kipling Metro. El Cuidado Comunitario y Centro de Acceso, CCAC, puede ir a tu casa para proporcionarte los servicios de rehabilitación. Estos serán totalmente financiados a través de OHAP. La cantidad de sesiones de rehabilitación dependerá de los consejos médicos y el CCAC. Se te dará anticoagulantes según lo especificado por el médico con una duración de 10 días a 3 semanas. El diluyente de la sangre que vas a tomar se llama enoxaparina, también conocida como Lovinox. Se trata de una inyección autoadministrada usando una jeringa precargada a través de tu estómago. Mientras estás en el hospital, tu enfermera te enseñará cómo utilizarla. Serás el responsable de administrarte estas inyecciones, pero si no te sientes capaz de hacerlo, puedes pedirle a un amigo o familiar que te ayude con ello. Las prácticas de los cirujanos pueden variar. El cirujano puede administrar un anticoagulante diferente, por lo que es importante que sigas cualquier instrucción que tu cirujano te dé, aunque no esté incluida aquí. Si requieres algún tratamiento dental en el primer año después de la cirugía, es importante que tomes un antibiótico antes de tu cita para evitar posibles infecciones, incluso si solo te estás realizando una limpieza. Si vas a acudir al dentista dentro de los próximos 12 meses, es importante informarle que te ha sometido a una intervención quirúrgica para que él pueda tener conocimiento de los riesgos del proceso. No conduzcas hasta que haya sido aprobado por el cirujano o fisioterapeuta. Si conduces antes de tener la aprobación médica y tienes un accidente, el seguro no cubrirá los daños. Probablemente puedas volver a manejar cuatro o seis semanas después de la cirugía. No hagas viajes largos al menos hasta tres meses después de la cirugía. Estar sentado demasiado tiempo o conducir a través de grandes distancias puede aumentar el riesgo de que aparezcan coágulos de sangre y de que el resultado de la cirugía no sea completamente exitoso. Por favor, siéntete libre de consultar a tu enfermera, terapeuta o médico sobre cualquier inquietud o pregunta que tengas o consulta el manual del paciente para más información. Gracias. 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 Gracias.